bendiciones miren recibí la impactante noticia de que murió rené fiallo de la nueva generación del humor en aquel tiempo antes de que nosotros fuéramos una nueva generación ya rené era la nueva generación del humor en este momento se estaba desempeñando como un productor humorístico con fotos es un trabajo que la silla en que el disting diario trabajo que él estaba haciendo ahí rené y el refiero yo es una leyenda viviente tiene una historia que yo voy a tratar de hablar de toda la historia de rené fiallo en 10 en 10 minutos en 8 minutos voy a tratar de explicarme para que ustedes entiendan hace aproximadamente un año yo hablé con él porque me comunicaba con él cuando quería para pedirle que me diera una entrevista de esa que yo hago del perseguidor y me dijo que no que no quería contar ese tipo de historia que no le gustaba me dijo así mismo me lo explico no sé si alguien hizo una entrevista a mí no quiso bueno dármela no sé bueno a rené fiallo antes de ser humorista a refiero lo conocía lo conocíamos en como el dealer rené fiallo llegó a una época escuche lo que le voy a decir rené fiallo llegó a una época que era el principal dealer dominicano tenía un eslogan con una voz ombliofónica una voz que salía de la nariz no recuerdo quién era que hacía esa voz que decía rené fiallo el dealer en quien se puede confiar y rené era el principal dealer del país yo recuerdo que le compré par de vehículos mi primer carro me lo vendió rené fiallo fue una guaguita mazda 808 que el dinero que lo regaló titico carrion tengo que decir a mí me gusta siempre decir la verdad el que hoy no tiene ni uno ese fue el que me regaló me regaló a mí al duey en aquella época de los 90 91 nos regaló 40 mil pesos que era mucho dinero yo no podía producir por todo lo que ganara y titico carrion nos hizo ese regalo por eso cada vez que él me llama yo le contesto el teléfono y cada vez que yo pueda ayudarlo yo lo ayudo también se me olvidan los favores que me hacen lo tengo ahí mi alma absorbe los favores pero voy a hablar ese caso de mi alma absorbe mis favores rené fiallo voy a tratar aunque tengo un poquito de dificultades para la movilidad en el día de hoy rené fiallo era el principal dealer del país y él entendía como contrató a juan carlos pichardo padre el padre de juan carlos pichardo para que trabajara con él e hizo con su dinero el programa tele lo que era bueno tengo que decir que el programa antes de que él hiciera el programa tener lo que era existía el programa tele relajo fue un programa que estuvo muy pegado que estaban daban los lunes alguien de aquí debe de acordarse de eso daban de los lunes a la siete de la noche por 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 el canal 11 y estos eran los programas de por la tele que un día daban tele relajo otro día daban cuéntame ese chiste fue donde yo me inicié por primera vez que aparecía en la televisión otro día daban cuánto valencio los martes y los jueves y así sucesivamente y este programa te les relajo fue un toque de queda los lunes para que ustedes vean que no tienen que ser los domingos y ahí fue que se desarrollaron esa nueva generación de humor como éstor sierra richard douglas el difunto amigo nuestro luis marchena y otros humoristas ahí entonces era fue el más pegado y el más sobresaliente con un personaje de mozo que decía mozo sí que posteriormente también el torcidra dio el palo en el programa cuánto vale el show bueno por rene fiallo no no sé si él era de ese grupo pero no creo que sí que era de ese grupo pero cuando cae la empresa por la tel parece que 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 esta empresa bueno fracasó o algo rene fiallo se quedó él con el programa tele relajo pero le puso tele lo que era y contrató a todos los humoristas quizás pagándole menos que ya por medio de un consenso dándole un vehículo a cada uno entonces por ahí ese programa tele lo que era que consistía el tele lo que era consistía en hacer parodias rene fiallo se caracterizó por ser parodia y llevar esa parodia eran parodias políticas yo recuerdo que una vez le hice una sátira a los apagones rene fiallo guau yo triste pero me recuerdo de cosas yo recuerdo que una vez hice una sátira a los apagones y yo estaba viendo la grabación yo no lo estaba viendo por televisión y rene fiallo dijo esta sátira a los apagones yo lamento que no esté viendo nadie porque yo sé que ahora no hay luz en ninguna parte es algo muy jocoso que él dijo el rene fiallo tuvo un problema yo no sé si fue que se se administró mal no sé si fue que invirtió lo de él en tele lo que era y otros tipos de actividades que no tienen que ver nada con el dealer y rene fiallo fue se fue a la quiebra el dealer de rene fiallo rené el dealer en quien se puede confiar se fue a la quiebra porque los dos los dealers trabajan para lo que no lo saben con mucha con mucha inmensa cantidad de vehículos que no son de ellos lo tienen ahí porque se lo llevan lo venden y usufrutúan ese dinero agastan ese dinero después lo reponen y así sucesivamente parece que el principal socio había muchos socios pero parece que el principal socio de rené fiallo era el también fallecido milton peláez indiscutiblemente el mejor humorista el mejor cuando hablamos de humorista hablaba hablamos de escribir humor muchos 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 figuras del humor catalogan al humorista como el que escribe humor ahí tenemos el mario milio perez el esposo de yo creo que falleció mario milio perez claro que sí debe de estar si no fallecido debe estar muy mayor alguien me diga si él está todavía con nosotros entonces rené fiallo milton peláez era el mejor humorista que escribía en el show del mediodía a freddy a buruca cuquiña toda esa gente espectacular y ese milton peláez fue y recogió todos sus vehículos pero él alegaba que le faltaban que le faltó una inmensa cantidad de dinero de todas las ventas y entonces él demandó a rené fiallo los lo que mandó quizás esta fue la causa por la que reunión no quería dar entrevista él demandó a rené fiallo y refiero fue a parar a la cárcel estaba en la cárcel de la preventiva como por dos años no sé cuánto tiempo yo sé que yo fui a ver a freddy a yo junto con creo que fue junto con rafael alduey el torcierra no recuerdo con quién fui a verlo yo lo fui a ver a la cárcel posteriormente él salió ya y se repuso rené fiallo es un tipo con muy buenas relaciones y se dedicaba en en tiempo de campaña sobre todo hacer comerciales a los políticos se dedicaba a eso en tiempo de campaña hacer comerciales a los políticos y con eso regrese sostenía y me dijeron que vivía decentemente hasta ahora me dijeron que rené estaba viviendo con decencia porque lo que dijeron que ganaba de los anuncios en el periódico nacional que trabajaba haciendo sátira de periódico bueno pues rené se manejaba bien económicamente pero toda esta historia para que ustedes vean hay algo que tengo que decir rené fiallo fue con la primera persona que comenzó raymond pozo cuando lo vi por primera vez en mi vida lo vi y fue conmigo precisamente fue conmigo que me llamó rené fiallo para yo estar vestido de peña gómez y tenía a ritmo un pozo atrás de mí con el ritmo un pozo lavaba carro donde rené fiallo y hacía comedia a la vez él participó en un festival del humor y la parodia ritmo un pozo ahí fue donde ritmo por primera vez apareció en la televisión en algún canal de televisión con rené fiallo entonces bueno luego él pasó al canal 4 y posteriormente con quien se pegó claro fue con nosotros en programas quedate ahí entonces rené mantuvo bajo perfil pero bien manejándose bien con su economía y yo quise hice lo imposible para hacer una entrevista pero él nunca quiso parece que él creía que yo le iba a hablar porque los entrevistados son así de toda aquella historia a pesar de que yo le decía yo no voy a hablar de historias que puedan perjudicar tu imagen y me dijo no félix no yo no quiero yo no quiero ser entrevistado y en el día de hoy vi la desagradable noticia ojalá que yo pueda trasladarme ojalá que lo vuelen que el velatorio sea para mañana porque yo yo tengo no tengo o sea hasta este momento no que estoy grabando este vídeo no tengo movilidad porque el vehículo me lo están me lo están haciendo unos chequeos y es sin límite de tiempo mi vehículo eléctrico que yo tengo con el cual voy para para la frontera si voy para la frontera a ver cómo está todo por allá bueno pues tengo que chequearlo con un vehículo que yo lo voy a explicar después en el camino cómo funciona un bm que es eléctrico pero que también cuando se le va la combustible coge combustible yo quiero unirme al dolor del querido amigo ya fallecido ido hay que decir que cuando la persona muere se va a una parte de esa persona se va su otro él yo voy a hacer un vídeo después de subirte vida voy a hacer uno que se llama a propósito de la muerte se llama mi otro yo donde yo pude conocer escuche bien yo pude conocer mi otro yo todo la persona no solamente lo dice la biblia porque muchos de la mente evangélico no lo dice la ciencia hay un científico el científico francés y a pierde y en el male habla del yo cuántico y él explica detalladamente cuál es la función de ese yo cuántico bueno porque yo a través de mi experiencia y a través de testimonios personales le voy a explicar cómo yo conocí a mi otro yo como yo desaparecí y conocí a mi otro yo me uno al dolor de la familia de rené fiallo quisiera estar ahí con sus familiares compartiendo y lo voy a hacer en el nombre de jesús de todas maneras vamos a terminar este vídeo con una oración con una oración para para el fortalecimiento de la familia padre en el nombre de jesús señor te pedimos te pedimos señor que tenga que tenga piedad que tenga misericordia por los familiares del señor que estaba joven que estaba un jovencito pero tampoco estaba un anciano señor cubre el señor ojalá que hay te haya conocido ojalá que esa alma te haya conocido señor el nombre poderoso de jesús te pido por sus amigos dale paz a lo mejor tenía amigos cercanos que hoy en día sufren y te pido señor por sus hijos tenía muchos hijos yo llegué a conocer hijo de él no sé si estaba con él su esposa su pareja te pido por todos sus familiares todos familiares de fielos que tengan paz y que asimilen esta partida como una transición que es lo que es realmente la muerte en el nombre poderoso de jesús amén amén y amén atención mi gente querida mi gente bella le habla jornal sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde the power 13 la madura de new york para invitarle a que persiga a el perseguidor felipeña por youtube persigue al perseguidor felipeña por youtube te lo digo yo jornal sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde the power 13 la madura de new york persigue al perseguidor felipeña por youtube te lo digo yo jornal sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde power 13 la madura de new york si te duele la cabeza nebel pain si te duele la rodilla nebel pain si te duele la espalda nebel pain si te duele la cadera nebel pain para el dolor y la inflamación nebel pain es la solución nebel pain deja que te toque no 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 estamos aquí por quinta ocasión por esta ocasión estamos una situación especial que ha pasado esta provincia de san cristóbal no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.